frente a la destrucción de enterras comunidades en el mundo y que así debemos de reaccionar y de trabajar para un cambio. La crisis hoy es múltiple. No solamente se trata de una crisis financiera. Hay muchos otros aspectos de la crisis, pero todos tienen la misma cosa fundamental que es la lógica de un sistema económico totalmente predador y articulado sobre la apropiazón privada de los recursos de la tierra. Por eso quiero hacer tres puntos muy rápidos para la orientación un poco de los trabajos que vamos a hacer juntos durante estos días. Primero es la multiplicidad de la crisis, los múltiples aspectos de la crisis. Se habló evidentemente mucho en el mundo de la crisis financiera, pero sabemos que la crisis no es solamente financiera, es una crisis también económica, con todos los efectos, en particular sobre el empleo. Y esta crisis fue promovida por precisamente la lógica de la tasa de ganancia que aprovechó a la acumulación del capital, particularmente sobre su aspecto de capital financiero. Y por eso estalló finalmente la burbuja financiera. Pero para muchos las crisis financieras que no son novedades en el capitalismo ya empezaron al final del siglo XVIII. Las crisis financieras son vistas en la teoría económica liberal como una cosa saludable porque permite de limpiar el sistema y de reanudar el proceso de la acumulación capitalista. Así sí, tenemos una crisis financiera relativamente clásica en el sistema capitalista. Pero lo que tiene hoy, frente a lo que pasó en los años 29, 30, una perspectiva nueva, es la conjunción con otros aspectos de la crisis. Primero, una crisis alimentaria. Crisis alimentaria que tiene un aspecto conyuntural. En los años 2007 y 2008 hubo una crisis crisis que provocó más de 100 millones de personas que bajaron detrás de la línea de pobreza, es decir, de la línea de hambre, por la especulación sobre los bienes alimenticios, en particular sobre los granos, el trigo, el arroz, el maíz, el etanol, finalmente, en la bolsa de Chicago. Eso fue un aspecto conyuntural de la crisis alimentaria. Pero hay un aspecto mucho más importante, que es el aspecto estructural, con la destrucción de la agricultura campesina, con una contrarreforma agraria en el mundo entero, con la concentración de las tierras, de la propiedad de las tierras, de nuevo, no solamente en manos de grandes terratenientes, sino también en manos de las multinacionales. Y esta crisis alimentaria es a largo plazo. También viene de la lógica del sistema capitalista, es decir, la lógica de la ganancia a corto plazo, la especulación, pero también otra lógica, que es la ignorancia de las externalidades, es decir, lo que no entra en el cálculo del mercado, son las consecuencias ecológicas y sociales que vemos en toda la evolución del mercado, de la agricultura capitalista de hoy, que destruye la agricultura campesina. Ahí también la crisis energética, la crisis energética que hace que el modelo actual de desarrollo ha consumido de manera totalmente irracional las fuentes principales de energía y en particular de la energía fósil. Y estamos frente a un agotamiento progresivo de las fuentes clásicas de energía, en particular de la energía fósil, y la necesidad para la humanidad, en los 50 años que vienen, de cambiar totalmente su modelo de consumo de energía. Por una parte, por una restricción de la demanda y por otra parte, por el encuentro de nuevas tecnologías de producción de energía, lo que va a pedir precisamente infecciones enormes que son obstaculizadas por la crisis climática. Sin embargo, una de las maneras que el capital ve como solución inmediata a la crisis energética es la producción de la agroenergía. Y hablo de la agroenergía y no de la bioenergía, como lo piden los movimientos campesinos. Porque el bio significa vida y para los campesinos eso significa muerte. Y es la solución del capital porque no es una solución para el clima. Acabo de publicar un libro sobre eso. Agroenergía, solución para el clima o salida de crisis para el capital. No es una solución para el clima. No es una solución para la energía a menos de consacrar centenares de millones de hectáreas de tierras en Asia, en África y en América Latina y de expulsar por lo menos en los 15 años que vienen 15, 60 millones de campesinos de sus tierras. Pero sí es una solución para el capital. Porque es ganancia a corto plazo e ignorancia de las externalidades, de los daños ecológicos y de los daños sociales. Finalmente tenemos una crisis climática. No voy a hablar mucho sobre eso porque ya se habló mucho. Con la producción crecida de CO2 o de gases infernaleros en la atmósfera que sigue y que sigue creciendo y al mismo tiempo la destrucción de los pozos de carbono que absorben los gases que son las selvas y los océanos. Y con este doble fenómeno estamos provocando la alza de la temperatura del planeta y la alza de los niveles del mar con todas sus consecuencias sobre el entorno, sobre las sequías, sobre el problema del agua, sobre la destrucción de los suelos, sobre la destrucción de los mares y finalmente sobre la migración climática que podría afectar a más de 200 millones de personas al medio del siglo sin ociación. Todo eso también vinculado con la lógica de desarrollo del sistema capitalista, con la ganancia a corto plazo, con la ignorancia de las exterminales y en conjunto nos lleva a una crisis social, crisis social con la concentración de la riqueza siempre más grande, crisis social urbana, crisis social urbana. La conclusión, y termino con eso como un primer punto, nosotros serán más cortos, la conclusión es que estamos frente a una crisis de sistema el sistema no es sustentible, una crisis de cultura, una crisis de modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo indefinido, una lógica de progreso sin fin que finalmente significa el desarrollo de la lógica del capitalismo como lo hemos conocido hasta ahora. Frente a eso debemos pensar en el futuro y es el trabajo de este fondo. No basta para el futuro regulaciones como el sistema lo propone, como lo propone el G20, como lo proponía también la Comisión Ciclis de las Naciones Unidas. No basta regular el sistema, no basta humanizar el sistema como muchos todavía lo piensan. Necesitamos alternativas, alternativas. Es decir, nuevos paradigmas, nuevas orientaciones fundamentales que ya son presentes en los milares de movimientos sociales, de iniciativas en todo el mundo, pero todavía dispersas y no bastante políticas. Así sí, necesitamos alternativas, nuevos paradigmas, realmente para los pilares de la vida colectiva de la humanidad.